Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de Santa Cecilia. La gran devoción popular hacia la Virgen y Martí romana hizo que el nuevo calendario litúrgico conservara la memoria de Santa Cecilia, a pesar de que faltan documentos históricos anteriores al siglo VI. Esta devoción y el mismo patrocinio de Santa Cecilia sobre la música sagrada se deben efectivamente al relato de su martirio, titulado Pasión fechada después del año 486. En ella la fundadora del título de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere es identificada con una santa homónima enterrada en las catecumbas de San Calixto y que habría sufrido el martirio durante el imperio de Alejandro Severo hacia el año 230. En la liturgia de las horas se lee el culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma una basílica en el siglo V. Se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, en el que es ensalzada como ejemplo perfectísimo de la mujer cristiana, que abrazó virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. Cecilia, noble y rica, iba todos los días a la misa celebrada por el Papa Urbano en las catacumbas próximas a la Villa Apia, y una multitud de pobres la esperaban porque conocían su generosidad. En el día de su boda con Valeriano, mientras tocaba el órgano, ella cantaba en su corazón solamente para el Señor. De este pasaje de su pasión tuvo origen el patrocinio de Cecilia sobre la música sagrada. Después llegada la noche, la joven le dijo a Valeriano, ninguna mano profana puede tocarme, porque un ángel me protege. Si tú me respetas, él te amará como me ama a mí. Al contrario, su esposo no le quedó otro remedio que seguir el consejo de Cecilia, hacerse instruir y bautizar por el Papa Urbano, y después compartir el mismo ideal de pureza de la esposa, recibiendo en recompensa su misma gloria, la palma del martirio, al que por gracia divina se asoció también el hermano de Valeriano llamado Tiburcio. Aunque el relato del martirio parece fruto de una piadosa fantasía, históricamente es cierto que Valeriano y Tiburcio fueron mártires y que fueron enterrados en la catacumba de protestato. Después del proceso, narrado con abundancia de detalles por el autor de La Pasión, Cecilia fue condenada a la decapitación, pero los tres poderosos golpes del verdugo no lograron cortarle la cabeza. Esto se debió a que según el relato, Cecilia había pedido al Señor la gracia de ver al Papa Urbano antes de morir. En espera de esta visita, Cecilia pasó tres días en agonía profesando su fe. No pudiendo decir ni una palabra, expresó con los dedos su credo en Dios, Trino y Uno. Hacia el año 480 aparecieron unas actas de Santa Cecilia anónimas en latín. Según este texto, Cecilia había sido una virgen de una familia senatorial romana de los Metelos, que se había convertido al cristianismo desde su infancia. Sus padres la dieron en matrimonio a un noble joven pagano llamado Valerius o Valeriano. Cuando tras la celebración del matrimonio, la pareja se había retirado a la cámara nupcial, Cecilia dijo a Valeriano que ella había entregado su virginidad a Dios y que un ángel celosamente guardaba su cuerpo. Por consiguiente, Valeriano debía tener el cuidado de no violar su virginidad. Valeriano pidió ver al ángel, después de lo cual Cecilia lo envió junto a la tercera piedra miliaria en la vía Apia, donde debía encontrarse con el Papa Urbano I. El diálogo, según la tradición, transcurrió de esta manera. Dice Cecilia, tengo que comunicarte un secreto. Haz de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Valeriano responde, muéstramelo. Si es realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides. Cecilia le dice, si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo, verás al ángel. Valeriano obedeció y fue al encuentro de Urbano. El Papa lo bautizó y Valeriano regresó como cristiano ante Cecilia. Entonces se apareció un ángel a los dos y los coronó como esposos, con rosas y azucenas. Cuando Tiburcio, el hermano de Valeriano, se acercó a ellos, también fue convertido al cristianismo y a partir de entonces vivió con ellos en la misma casa en completa pureza. El prefecto Turcio, Almaquio, condenó a ambos hermanos a la muerte. El funcionario del prefecto, Máximo, fue designado para ejecutar la sentencia, pero se convirtió al cristianismo y sufrió el martirio con los dos hermanos. Cecilia enterró sus restos en una tumba cristiana. Luego la propia Cecilia fue buscada por los funcionarios del prefecto. Fue condenada a morir ahogada en el baño de su propia casa. Como sobrevivió, la pusieron en un recipiente con agua hirviendo, pero también permaneció ilesa en el ardiente cuarto. Por eso el prefecto decidió que la decapitaran ahí mismo. El ejecutor dejó caer su espada tres veces, pero no pudo separar la cabeza del tronco. Huyó dejando a la virgen bañada en su propia sangre. Cecilia vivió tres días más, dio limosna a los pobres y dispuso que después de su muerte, su casa debía dedicarse como templo. El papa urbano primero la enterró en la catacumba del papa Calixto I, donde se sepultaban los obispos y los confesores. La enciclopedia católica señala que el relato en sí no tiene un valor histórico, es un romance pío, como tantos otros recopilados entre los siglos V y VI. En cambio, la existencia de los tres mártires mencionados es un hecho totalmente histórico. La relación entre Cecilia y Valeriano, Tiburcio y Máximo mencionados en las actas, tienen quizá algún fundamento histórico. En la enciclopedia católica se señala también que estos tres santos fueron enterrados en las catacumbas de Pretextato en la vía Apia, y sus tumbas se mencionan en el antiguo itinerario peregrino. En el siglo XVI y siguientes, su posición como patrona de la música fue creciendo, y los artistas la representaron tocando el órgano, o junto a él en numerosas pinturas, destacando la de Rafael, Rubéns y Pusín. Así la celebraron los pintores, los músicos, los poetas, Driven, Pope, Purcell y Handel. El movimiento siciliano alemán del siglo XIX la tomó como patrona para la reforma de la música litúrgica, que culminó en el motu propio de San Pío X en el año 1903. Podemos imaginarnos a Cecilia cantando gozosa en el cielo, pidiendo al Señor que nosotros seamos dignos de cantar las alabanzas de Dios por las maravillas que obra en el mundo, unidos a su alma limpia y enamorada. Santo Tomás dice que el canto litúrgico, tanto en cuanto asciende el hombre a Dios por la divina alabanza, se aleja de lo que va contra Dios. El hombre asciende a Dios por medio de la divina alabanza, que le eleva, alejándolo de lo que se opone a Dios, el egoísmo y la soberbia, y lo convierte en hombre interior. La alabanza exterior de la boca ayuda a motivar el amor interior del que alaba. La alabanza exterior de los labios contribuye a aumentar el amor del que alaba, como lo había experimentado muy bien San Agustín viviendo la experiencia de la iglesia que canta. La melodía divina con su fuerza transformante lo había conducido al camino de su conversión. Hoy celebramos a la patrona de la música. Dedicarnos a cantarle a Dios y escuchar la música sagrada es por tanto prepararnos para orar con mayor esperanza y a vivir la vida de Dios en nuestro santuario interior que desborda en la sociedad como anuncio del reino de Cristo. Suplicamos la intercesión de Santa Cecilia por todos los músicos católicos. Santa Cecilia ruega por nosotros paz y bien.